¡Suscríbete al canal! Tal vez pueda hacerle alguna misión esa de lealtad de... Gracias, ¿ves? Ya se han callado los de menos mal. Vamos a hacer cosas. Vamos a ver, ¿puedo hacer una misión de lealtad de esas? Que solamente sea lo que haga. Puerto, horizonte, sí. Venga, ya no me dejan saquear el planeta, es una lástima. Bueno, es un planeta humano, o sea, mejor no tocarle los recursos. Sin embargo, como tengan esperanzas de llevarse algo en los planetas vecinos, van aviados. Iridio, delicioso Iridio. Hace mucho que no intento comprar armas y cosas así, seguro que algo bueno me llevaría. El paladio lo regalan con las tapas de los yogures, macho. Esto no es normal. Platino, lo necesito mucho, platino. Y como tenga elemento cero ya me corono. Venga, Iridio, porra. Lo voy a coger, no vaya a ser porque me digan en alguna misión lo típico de... Pues dame 50.000 de Iridio. O sea, en alguna misión. En alguna mejora de estas. Van a decir, dame 50.000 de Iridio. Como la gilipollez esta de... De quitarme las cicatrices. Y va a ser como me cago en tu puta calavera. A ver. He dicho Iridio, quiero decir paladio, eh. Que se me va la pinza de un huevo. Vamos, lo estoy viendo. Me van a decir de repente... Ah, pues dame chorro 100.000 de paladio. Y voy a decir, me cago en tu puta madre que no estaba cogiendo aposta. Porque la barra ya estaba llena, ¿sabes? Dame más... Tú. Platino, necesito una exageración. De verdad que... Uh, 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 uh. Hablando del rey de Roma. Elemento cero, sin embargo, no había. Es un planeta rico, pero no tan rico. Vamos a dar una vuelta por aquí abajo. No parece haber nada interesante. Es solo un poco de platino, pero merece la pena. Por arriba del todo no hay casi nada. Un poco más abajo. Si es que el planeta ya es pobre. Para nada que me he llevado. De verdad. Ganas de quejarse. Algo es algo. No me voy con las manos vacías del todo. Tú mismo. Vamos a seguir. Planeta pobre. Pues si me puedo llevar algo de platino de todo esto. Como por ejemplo aquí. Me doy con un canto en los dientes. Uh, oh, 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 oh. Ajá. Era todo una trampa para que no mirara. Pero hay algo de elemento cero. No una cantidad exagerada, pero oye. Elemento cero mola. Planeta pobre. Oh, 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 oh. Y elemento cero también. Pues no es tan pobre, tan pobre el planeta este. Les estaba, se lo estaba haciendo, estaba haciendo pasar por pobre, pero... Pero recursos tiene. Eso sí, ahora es una puta roca perdida en medio de la nada. Yo creo que de aquí ya no sacamos ni las raspas. Algo de paladio, pero no. Paladio son las raspas, pero paladio me sobra. Cuarenta y pico mil que tengo ya. O sea, esto es exagerado. Yo por la... Ya, no voy a gastar más sondas, es tontería. ¿Qué más tiene algún planeta que quiere ser saqueado? Tú. Mira, a ver. Para empezar... Ah, sí, iridio gratis. ¿Ves qué bien? Explorador, sí, saqueado. Hostia, más iridio, pues no me voy a quejar. He tirado la lanza. Creo que el R12 de este mando va muy... Tiene demasiada sensibilidad. Estoy tirando alguna... La sonda esa no la quería tirar, pero bueno. No estaba en mal sitio tampoco. ¿Este qué? ¿Es iridiolandia? Tres sondas, tres de iridio ahí al cholón. Quiero un poco de platino, porfi. Ah, no es gran cosa, pero... Para algo me servirá. Joder con el paladio, macho. Me cae mal. Porque me vale para poquito. O sea, tengo infinito. O sea, tengo infinito que no lo estoy gastando. O sea, que las investigaciones no me están sirviendo para el paladio. Ojalá lo pudiera vender, porque me forraría. Este planeta parece que no hay nada más que rascar. Vamos a otro. Hola, me regaláis vuestro... No. Ah, pues que os follen. Investiga el proyecto no sé qué pollas. Ayudar a Jacob. En la nebulosa creciente hay más... ¿Qué hacer de la hostia? Pero ahora el nebulosa está... ¿Por qué tengo tantas misiones? Justiciera, el asesino... Ayudar a Miranda... Y darle a liar a los datos. Vale. Me gusta todo. Supongo que haremos la misión de ayudar a Miranda. Y ya de paso... Saquearé el planeta. Oye, ¿este planeta no lo exploré ya? No. Uy, como molan los anillos de este planeta, por favor. ¡Qué estilazo tiene! ¿Qué? Por cierto, me estoy quedando... Me quedan dos putas sondas. Y he entrado aquí a lo loco. Pero bueno, siempre puedo coger más. Pero sí, he tirado un poco en una posición de mierda esa sonda, pero bueno. A ver. Gracias. Puto paladio de los cojones. Depósito de combust... Todo en el mismo planeta, oiga. Cuatro misiones. Dame sondas. A ver, que tengo una cosa que decirte. Todavía no he terminado contigo. Sé que escondes oro en la panza. ¿Lo ves? Mira. Todo el herido que me iba a perder, así tontamente. Si las sondas se venden tan baratas, ¿cómo es posible que quede algún recurso en el puto universo, macho? Si estamos aquí extrayendo a lo salvaje. Incivilizado. Y las sondas me puedo llevar 30 y me cuestan nada. Me cuestan calderilla. ¿Cómo es posible que no esté la gente aprovechándose de esto? O sea, toda la galaxia está comerciando aquí con... Tienen que estar los planetas ya en los huesos. Creo que este planeta, de hecho, ya lo está. ¡Vámonos a otro planeta! ¿Qué tienes para mí? Me vale. Bueno, sé que me va a gastar un poco la sonda, pero bueno. ¡Ajá! Vale, yo creo que voy a saquear este planeta y voy ya a hacer las misiones de verdad. Al planeta de las misiones. Pero si como pueda saquearlo, aunque esté habitado, me toca los huevos, ¿sabes? Lo pienso saquear. El platino ese me gusta. Yo tengo más de 25.000. No me queda nada más que la mitad. La verdad es que han abusado un poco del precio con lo de poner la cubierta médica mejorada esa. La verdad. Están aquí que... Voy a poder hacer menos cosas con el platino ese. ¡Uh! Estaba ya a punto de rendirme e irme de este planeta. Y te digo más. Es que el platino lo necesito como el agua, vamos. Me piro. Vámonos a como se llame. Illium. A ver si como lo pueda... Madre mía, no lo puedo sondear, que si no os ibais a acojonar. Desaparecí a la ciudad a base de... De sondas. Si un core enemigo se te acerca en vestirá. Procura que no ocurra. Ya. Ya lo sé ya. No me pilla de nuevas. Bueno, aquí tenemos una misión de lealtad de Miranda. Bueno, supongo que es una misión de lealtad. A lo mejor es otra cosa totalmente distinta. O sea, que debería llevar a Miranda técnicamente. Porque es lo que voy a hacer. A Miranda y... Iba a decir llevar a Mordin, pero lo siento, pero no. Estar fuera del equipo. Total y absolutamente. Grunt. Porque sí. De todas formas, Grunt es más violento que... No tengo una puta mierda de lo que voy a hacer. Te voy a poner la sobrecarga. Pues porque sí. A ver en qué mejora. Sobrecarga fuerte. Más extenso. Pues más extenso. Y puntos de Cerberus que básicamente mejoras. Simples y llanas. Y tú... ¿Qué te vamos a poner? La fortificación. No sé por qué no me dejan ponérsela, la verdad. Vamos a ponerte dos puntos en la mierda esta. Ya está. Tampoco tenía otra opción, la verdad. Macho, la verdad es que los diseños estos, la forma de entrar a las ciudades y todo eso, mola bastante, tío. Los escenarios, los decorados estos de los planetas, están muy currados. La verdad, la ambientación del juego y todo eso está muy conseguido. Mola, parece que deberías estar ahí en un planeta ahí chungo. Futurista de la hostia. A ver si con los efectos de iluminación de las... Se han pasado un cien pueblos. Parece que no me van a cobrar por aparcar aquí. Guay. ¿Quién te instruye a pagar los precios? La orden de la hostia de Liara, que pagó todas las precios en tu behalf. También me preguntó que te directe a hablar con ella a tu conveniencia. Ella está cerca del plazo de la negociación. ¿Por qué está Liara aquí? ¿Dónde dijiste que Liara estaba aquí? ¿Qué está haciendo? Liara es una de las empresas más respectadas informaciones. ¿Qué? Que se está forrando aquí y no se sabe cómo. Lástimo. Lástimo. Pues que voy a ver a Liara. Que sí, que no hace falta que me convenza más. Ya me había convencido. CJ va a ir yo a por Liara. Tranquilidad. ¿Cómo puede controlarla? Ah, vale. ¿Quién es Lawson? ¿Esa es la hermana? ¿De Miranda? Supongamos que sí. ¿Cómo puede tener información Liara si era más... O sea, la hermana de Liara, la hermana de Miranda. Si era un poco... Tontita. O sea... Un poco o bastante. No sé qué ha tenido de especial. ¿Qué te fatigo? Eh, ha perdido, no sé. Tal vez pueda robárselo. Bueno, da igual. Joder, de verdad. Así, gofres. Compra gofres. Tecnología de no sé qué. Tocarle sin saber. Uh, comprar cosas. Duplica el límite entre... No sé qué... Hostia puta. No es barato. No es barato. Estoy forrado hasta las trancas, pero no es barato, eh. Daño biótico me viene bien, la verdad, porque uso daño biótico. Eso sí, uso tanto daño biótico porque pone ventaja para el pelotón. Y la verdad es que no estoy usando tanto... Yo no estoy usando tanto daño biótico. Y aliados con daño biótico tengo al... ¿Cómo se llama de los tatuajes? Al negro. Algún día me acordaré de su nombre, lo juro. Yo mismo. Pero ya. Porque Kasumi creo que no es daño biótico. Bueno. Meterse detrás de la gente y pegarles así una punza mortal no es daño biótico que yo sepa. Así que creo que no lo voy a comprar. A ver, esto no sé qué coño es. Se me hace como prueba de pirateo. ¿Esto es para piratear más rápido? ¡Qué gilipollez más grande! No me merece la pena para nada gastarme 30.000 de pasta. Pudiendo seguir... Si los minijuegos de pirateo son lo más fácil que hay. Capacidad me dije... Pero por favor, en serio, me estáis estafando. ¿A dónde hay que os follar a todos? No uso Medigel. O follen. Como no voy a comprar nada más, voy a comprarme daño biótico solamente por vídeo. Por comprar algo. Por no haceros el feo. Pero que me vendéis gilipollezas es que no me hacen mucha falta tampoco, ¿eh? ¿Quién era el mercader con el que podía hablar? Por cierto. Tengo una queja. Ah, ese es el mercader. Bienvenido. Se ve como alguien que necesita equipos de alta calidad. No se ve como el equipamiento. Seguro de mirar. Mi barca tiene el mejor equipamiento de biótica y biótica en Illium. ¿Cómo sé que esto es algo de bueno? Tú eres un Asari. Quizás tu lo que no es bueno para los humanos. No compro nada pero lo mejor. Me ofreo una garantía de ganancia de dinero. Eso no me ayuda cuando estoy muerto debido a la equipamiento. Mira, me caigo demasiado crédito para romperla. Quizás te podría dar una rata preferida en el kiosk. Aquí, un pequeño desconto. Y si tienes que comprar objetos especiales, puedes mirar. ¿Qué tipo de objetos especiales te hablas? ¿Qué tipo de objetos especiales te hablas? Oh, tú sabes. Los diseños de esquemáticos, no hay nada legal, pero quizás no tengo todas las licencias para venderlos. Voy a ver si. Tenía que haber comprado antes. O sea, después. Oh, me ha rebajado 5.000. Sigue sin interesarme. Pero, podría haber sido un descuento como de 10.000 en la puta mierda que me acabo de comprar. He sido tonto. Tengo que hablar primero con el responsable para ver si le puedo estafar. ¿Ves? Eso ha sido por mi falta de... por el ansia viva. De querer comprar y comprar y comprar. Estamos aquí que no... La economía como está ahora mismo no estamos para gastar. Y mola que dice, ah, ¿cómo sé que va a ser bueno para humanos? Tío, llevas un arma más rara que la madre que te parió en la espalda. Creo que este arma no estaba diseñada para humanos. ¡Venga, la porra! Me dan igual las noticias. No sé si estoy yendo a donde tengo que ir. ¿Cómo se ponía el mapa? R3, guay. O sea, nivel comercial... No creo que... Despacho de Liara iba a decir. No creo que haya un sitio que me diga directamente. Liara está aquí, pero sí que me lo ponen, sí. Está en todo el medio, pero volviendo para atrás. ¿Puedo golismear algo más ya que estoy aquí sin tener que estar? Barra, hablar con Grunt. No comprendo las personas civilizadas. No comprendo las personas civilizadas. Dejar de fumar, tal vez, porque te está afectando a la voz, hija de puta. ¿Tienes un Asari matriar? Pensaba que los matriarques sirven como consejos honrosos. Exacto. Lo que lo hago aquí en este bar. Sé, no es lo que esperas. Pero nadie en el Fessia quería escuchar mi consejo. Así que aquí estoy. Soy un padre. Mi padre era un Krogan que se ha peleado en las guerras de Arachnid. Mi madre se ha peleado en las rebeliones de Krogan. Lo he visto en todo. Sí. Como todos los del juego van a por los culos, parece ser. Eres una matriarca, ¿no, respetada, me dices? ¿Por qué es un matriarca en una barra que sirve sueños? Es mejor que lo que más otros matriarques están haciendo. Mira a ese escuelo con Saren y su geth un poco de años atrás. Toda esa sabiduría ha hecho el ascenso de Destinio a la Tierra y ahora ustedes humanos están en charge. Pues, ¿cómo debe ser? Lo he avisado. Le dije a la gente a Fessia lo que estaba pasando y no querían escucharlo. Mira, no importa. ¿Qué querían escucharlo? Esa arte, la filosofía y el tránsito político no iba a cortarlo. No podemos ir a una vida de Asari sin alguna gran guerra que se rompió. Necesitamos hacer nuestras hijas a trabajar antes, no gastando su tiempo en la extranjera o en las bandas de Krogan. Cuando empecé a hablar de hacer relaciones de nuevo a las mismas, ellos ríos y me arruinaron a mi a**. Así que ahora, he servido bebidas. Me da un poco lo mismo. Eso es lo que estoy aquí para, babe. Sí, una puta bebida. Era lo que he venido. Me gustaría algo de bebida. Claro. Voy a establecer un tab de bebida en el kiosco de bebida. Fuerte a ti. Literalmente, si quieres. Bebida azul genérica. Muchas gracias. No me gusta hacer cosas a tus insidores. Una vez vi a Krogan beber un turin liquefido en un día de seis o siete años. Nadie salió bien parado. ¿Qué es lo que es ser un Asari matriaco? Bueno, mira, ya me estás tocando, me estás dando el rollazo. ¿Puedo beberme ya mi estúpida bebida? Oye, si me has puesto la bebida... Tengo que comprarlo, ¿en serio? ¿Bebida misteriosa? ¿Qué cojones? Espero no morir por ello. La bebida misteriosa es bebida azul genérica, ¿en serio? ¿Qué fiesta acá? ¿Qué fiesta acá? Tiene que po... Pues vale. Tenía que rescatar a tu hermana, decías. No, Miranda, sí. Me estoy tomando el trabajo en serio, guay. ¿Cómo cojones me iba de aquí? A ver si podemos hablar con Liara, cojones. ¿Administración? ¿Será esto? Creo que estoy donde debo ir, ¿no? Casi, pero no del todo. Tal vez se vaya por aquí. ¿De verdad que la gente respeta a Liara? ¿De verdad que la gente respeta a Liara? Eso es lo que te dice. Me parece estupendo. ¿Me dejas pasar? Pues que te follen. ¿Te ha cambiado la voz? ¿Te ha cambiado la voz? Ah, le ha vuelto a cambiar la voz. Por fin. Me cubrían los cicatrices, cojones. No sé por qué me salen tatuajes. Vale. Vale, o sea, acabas de amenazar a un tío delante mío. Diciendo que... ¿Estás aquí vacilando? ¿Qué cojones? Es bueno ver a ti también, Liara. ¿Cómo estás? Estoy haciendo bien. No. Yo he estado trabajando como un tío delante. Lo ha pagado la tasca desde que... Bueno... ...los últimos dos años. Y ahora estamos regresando. Volviendo a los colectores con el servicio. ¿Y por qué no podemos decirle a esta que se venga con nosotros? Vale, centro de transporte. ¿Es posible que esté aquí en Iliad? El asesino. Sí. ¿Qué llegaste aquí hace unos días. Mis sources dicen que podría estar en el ejecución de un ejecución de las corporaciones. Nesana Dantias. Él contó una mujer llamada Serena. Serena tiene un trabajo en el nivel de transporte carga. Quizá ella puede decirle dónde es el Krios. ¿Eso fue todo por el punto de vista de tu cabeza? Estoy muy bien en información, Shepard. El mundo de intriga no es tan diferente de una zona de la tierra. Bien, excepto que los cuerpos muertos aún no ríen. Gracias por la ayuda. Eso es todo lo que necesitaba saber. Claro. Si hay algo más que puedo ayudarte, déjame saber. ¿Qué es tú, Liara? Puedo usar tu ayuda en esta misión. No puedo, Shepard. Estoy desculpada. Tengo compromisos aquí. Las cosas que necesito cuidar de ti. No te durará mucho. ¿Qué tipo de cosas necesitas cuidar de ti? ¿Estás en problemas? No, no hay problemas. Pero ha sido un tiempo de dos años. Tengo cosas que hacer mientras te salió. Tengo las ganas de repartir. Escucha, si quieres ayudarte, necesito alguien con expertos de la halla de la halla de la halla. Alguien que puedo confiar. Si pudieras disablar la seguridad en los puntos clave alrededor de la alienación, te darías la información que necesito. Eso me ayudaría un gran gran problema. ¿Qué es esto todo, Liara? ¿Puedes hablar conmigo? ¿No crees que no quiero, Shepard? Esto no es porque no te confío. Esto es Ilium. Todo lo que digo probablemente está registrado. ¡Joder! Después ven a mi Navi y lo hablamos ahí. Ya verás como no hay ni un puto micrófono que se atreve a acercarse. Se valía la parla. Bueno, venga, que sí. Si te ayudará, te lo tomaré. Cuando tengas una, el server se abrirá en algún lugar de arriba por un tiempo corto. Puedes descargar datos de allí, si se lo escuchas. Gracias, Shepard. Esto puede ayudarme a pagar una gran venta. Que vale. Deja de poner esa voz, cojones. Me está poniendo la voz esta susurrante. Y es inquietante, la verdad. Bueno, me han mandado varios sitios y ya no me acuerdo dónde eran. Así que me meteré por aquí, por ejemplo. A ver, al centro de transporte, ¿ves? ¿Dónde coño está el centro de transporte? Centro de transporte, no lo veo. Nivel comercial, Normandía, despacho de Liara. Pero... Embarque y cargamento, porque otra cosa no... Parada de taxis, tal vez allí saben dónde cojones tengo que ir. Me estoy perdiendo más. Eh, un momento, Serena, ¿no tenía que hablar contigo para algo? ¿Alguien más para el equipo? Me parece bien. Tana, cobre para mí. Over here. Ya, I know who Thane Krios es. I might have passed him some information, but I didn't hire him. What do you want to know? Maybe you can help me find him. I can tell you, but you won't stop him. But I want to know it. I've checked me, I checked up on him. The man never gives up on a job. I ran security for Nassana Dantius. Then I found out she was having people killed to cover up her dirty secrets. She fired me when I confronted her. Her loss? I might have been good enough to stop Fane from taking her down. Just tell me where I can find Fane. Dantius Towers. Penthouse level of Tower 1. Vale. Sigue sin ser lo que quería ayudar a Miranda, pero de su hermana aquí no habla ni Dios. Me parece bien. Vamos ya, no, porque no tengo un Krogan. Sabe lo que es el sigilo. Mola. Uy, veis, macho. Cada... Cada puñetero, tiempo de carga está customizado. Eso mola. Que sean distintos. Y depende de la misión en la que estás haciendo, supongo que sean distintos, pero... Lo que pasa es que son largos. Ese es el problema que tengo. Son largos, pero la verdad es que son más entretenidos que ver que no un relé de masa. Y otro relé de masa. Y creo que ya. Eran relés de masa. Uh. Uh, uh, uh. Espérate, puedo cambiar mi equipo en función. Pero tal vez debería seguir llevando a Miranda. Porque... Lo más probable es que cuando terminemos la misión me quede con el equipo que llevaba. Así que... Vamos a coger a Miranda y Kasumi. Porque seguramente Miranda para hacer su misión de nuevo lo hago. Y Kasumi, ya que va de infiltrarse la cosa, pues... ¿Por qué no? Y Kasumi, ya que va de infiltrarse la misión de 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 la misión.